Que pompas nena, que pompas nena, mira mira el agua como se menea Que pompas nena, que pompas nena, mira mira el agua como se menea Y ya esta aquí, el gitano de la cumbia Muévete mami Entre pompas de jabón, se bañaba una nena Y yo estaba de fisgón, en el ojo de una puerta Entre pompas de jabón, se bañaba esa nena Era mucha la emoción, que me quedé con la boca abierta Que pompas nena, que pompas nena, mira mira el agua como se menea Que pompas nena, que pompas nena, mira mira el agua como se menea Que pompas nena, que pompas nena, mira mira el agua como se menea Que pompas nena, que pompas nena, mira mira el agua como se menea Se hace para allá, se hace para acá, con su movimiento hasta me marea Se hace para allá, se hace para acá, con su movimiento hasta me marea ¡Qué ganas de reventarlas! ¡Que siga la fiesta con el gitano de la cumbia! Entre pompas de jabón se bañaba una nena Y yo estaba de fisgón en el ojo de una puerta Entre pompas de jabón se bañaba esa nena Era mucha la emoción que me quedé con la boca abierta ¡Que pompas nena! ¡Que pompas nena! Mira, mira el agua como se menea ¡Que pompas nena! ¡Que pompas nena! Mira, mira el agua como se menea ¡Que pompas nena! ¡Que pompas nena! Mira, mira el agua como se menea ¡Que pompas nena! ¡Que pompas nena! Mira, mira el agua como se menea Se hace para allá, se hace para acá Con su movimiento hasta me marean Se hace para allá, se hace para acá Con su movimiento hasta me marean Y hasta me marean, esto dice así Quiero hacer burbujas como Patricio y Bob Por eso yo requiero de tus pompas de jabón Son tamir y Vicentes, no les encuentro un error Se mueven libremente y no estallan con la fricción ¡Que pompas nena! ¡Que pompas nena! Mira, mira el agua como se menea ¡Que pompas nena! ¡Que pompas nena! Mira, mira el agua como se menea Se hace para allá, se hace para acá Con su movimiento hasta me marean Se hace para allá, se hace para acá Con su movimiento hasta me marean ¡Muévelas! ¡Pompas de jabón! ¡Gitano de la cumbia! 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 ¡Gitano de la cumbia!